Mis fantásticas en el video de hoy les comparto esta funda que hice utilizando las compritas que les mostré en el video pasado y es utilizando esta Jelly Whip de la marca Sophie & Toffee que es así como de galaxia y también voy a utilizar los cabuchones que compré durante el video vamos a ver como es que me fue utilizando esta cremita así que vamos a comenzar y bueno para comenzar esta es la funda que voy a estar utilizando y esta es para el iPhone 4S yo quería una funda transparente pero no encontré así que tuve que comprar esta que estaba bastante económica y como ven tiene un diseño de un esmalte de uñas y para que no se note lo que es este diseño con una lima de uñas voy a limar toda esta superficie de hecho aunque fuera transparente la funda igualmente la iba a limar ya que de esa manera se adhiere más este tipo de crema se puede decir y esto es lo más que le pude sacar el diseño a la funda ahora voy a estar ocupando también el pegamento E6000 que encontré esta presentación pequeñita y esta la voy a ocupar para pegar algunas piedritas alrededor del orificio de la funda de lo que es la cámara las piedras que estoy pegando son cristales tipo Swarovski en tornasol y la verdad es que están hermosos siento que van muy bien con esta funda que es así como galáctica con unicornio y así tipo arcoiris siento que le van muy bien y no voy a poner lo que es la cremita alrededor de lo que es el orificio porque si no no se iba a ver bien se va como a escurrir o a tapar y pues no ahora sí vamos a pasar con la Jelly Whip que vamos a poner a prueba y como les dije es de esta marca Sophie & Toffee y como pueden ver dice Gradient como se puede decir que está como degradado en esos tonos y esta cremita o esta gelatina trae de regalo esta punta y también esta manga tipo pastelera bueno, introduzco la punta y ahora recorto la puntita de la bolsa y la llevo al extremo lo que es la punta para sacarla y que no se regrese hacia dentro de la bolsita ahora voy a cortar la punta de lo que es la gelatina y la introduzco en la bolsa más grande y bueno, así es como se ve el producto que está saliendo y a continuación hago una prueba en este cartoncito y se supone que así es como debería ser la forma al momento de aplicarla en lo que es toda la punta pero, ¿será que me quedó así? no, como ustedes están viendo no me quedó así para nada como que se empezó a aguar no sé si era mi mano no sé si era el calor de aquí no sé si así se debería de hacer o simplemente lo estoy aplicando muy mal muy mal yo creo que estoy apestando en esto y bueno, ustedes están viendo como lo estoy haciendo trato de ir mejorando en cada línea que lo estoy aplicando pero en realidad el producto como que se tiende a aguar y ya en la última fila que me quedaba creí que lo estaba haciendo muy bien dije, me están saliendo estas conchitas está quedando bien y no pero bueno, yo tenía que continuar para terminar toda esta Gilly Whip porque era la única que pedí y bueno, terminé de ponerla en la funda y estoy limpiando aquí alrededor de las piedritas que se habían tapado un poco ahora voy a proceder a poner los cabuchones y aquí estoy poniendo un poquito de Gilly Whip para que el unicornio quede así como levantadito y no plano y al momento de poner el cabuchón que me embarré con un poquito de esta cremita pero bueno, seguimos y voy a colocar estas alas que están preciosas en color lila con bastante brillito al final de la funda y en medio voy a colocar esta es como una perlita en forma de corazón en color azul acomodo bien las alitas y las presiono un poquito para que puedan pegar luego voy a poner esta gelatinita en forma de corazón que se ve súper súper linda pongo un poquito de lo que es la cremita o la gelatina y pongo esa dona luego pongo otros dos puntitos para poner este moñito también voy a poner esta paletita que está muy bonita bueno, a mí todo me encanta la verdad yo todo lo veo bonito también puse este que es como un raspado se puede decir que viene así como en vasito también voy a poner estas perlitas unas piedritas acrílicas estas son en color azul puse una lila como ven por ahí y ahora también voy a poner alrededor de la funda estos cristalitos que son como los que pegué al principio pero más pequeños estos sí son cristales igual tipo Swarovski en tornasol y pues listo así es como me quedó esta funda utilizando la Jelly Whip de Sophie & Toffee y a pesar de que se perdió completamente la forma de la punta que traía de regalo y se ve como una gelatina completamente esparcida por la funda realmente valga la redundancia parece gelatina y me encanta como se ve el degradado de los tonos también los cabuchones le dan como que ese toque super super kawaii y la verdad es que a mí me encantó a pesar de no ser lo que esperaba del producto ya que si bien había pensado que era yo la que había aplicado mal lo que es el producto al final de cuentas ustedes están viendo como se esparció quedó literalmente como una gelatina entonces pues ya no me siento tan mal de haberlo aplicado así pero bueno mis fantásticas si les gustó este video pues no olviden dejarme su dedito arriba si les gustaría que siguiera probando este tipo de cosas la verdad es que no está tan cara aunque son 50 mililitros me salió como 80 pesos mexicanos y en dólares su precio es de 4.41 lo que sí es que me tardó un poquito en llegar y eso es más que nada por la aduana aquí en México fue que tardó el envío pero entre todo yo creo que voy a comprar otras cositas otro tipo de crema ya que no sea esta jelly whip sino la que sea como tipo merengue para hacer otras fundas la verdad es que venden cosas muy bonitas y bueno no me están pagando por decir nada de esto ni patrocinando pero bueno como soy una persona que le gusta mucho lo kawaii pues me emociono entonces sí me gustaría probar otras cositas pero pues sí si les gustan mis fantásticas como ya les dije déjenme su dedito arriba déjenme su comentario y si eres nueva pasando por este canal pues te invito a suscribirte eso ha sido todo por este video nos estamos viendo en el próximo y recuerda haz lo mejor con lo que tienes ¡Gracias!